La fundación prácticamente tenemos tres años casi, la fundamos más que todo por no olvidarnos de también de lo que puede ser el sueño de cada niño en los lugares más marginados digamos de acá de Medellín. Y el sueño de nosotros es que en el tiempo, al transcurrir el tiempo, en unos seis, un año, dos años nosotros veamos un niño transformado, un niño bien presentado, un niño que se quiera, que se valore que respete a sus padres, que respete a sus profesores, que le vaya bien en el estudio que por lo menos se esfuerce, que sueñe, que quiera salir adelante que sus sueños no sean coger un arma, coger una cosa de esas de droga para meterse sino que sus sueños sean salir adelante, sacar adelante su hogar, su familia. Gracias. 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 Gracias.